¿Cómo están mi hermosa gente de este hermoso canal? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy TonyJM20 y estamos con un nuevo video para el canal Cracks. ¡Qué buena onda! Hoy vamos a ver todas las cosas nuevas que añadieron en esta temporada de Lost Island. ¿Listo? Vamos a ver algunas mejoras. Antes de empezar mi hermosa gente ya saben que está disponible la campaña de AppGallery. Así que aprovechen mi hermosa gente. Todos los links van a estar en la descripción del video ya saben. Ya saben la campañita va a estar disponible hasta el 30 de septiembre. Pueden encajear 4 cupones diarios. Obviamente cada paquete va a aplicar dependiendo al paquete que quieras comprar dentro del juego. Entonces puedes aprovechar los cupones. Es muy importante. Tal vez de aquí más adelante saquen otro evento en el cual tal vez quieran sacarse algún insecto nuevo posiblemente. O un insecto que ya haya dentro del juego. Así que pueden aprovechar mi hermosa gente. Cualquier cosita pueden escribirme a mi Discord. Yo estoy dispuesto a ayudar a los jugadores que necesiten ayuda en los cupones. Yo les ayudo con gusto. O si no dentro de la descripción de este video. Obviamente también está el link que les va a llevar al Discord oficial de AppGallery de España. Y ahí también les podrán ayudar de mejor manera. Así que aprovechen estas campañitas mi hermosa gente. Si eres nuevo te voy a dejar un videito por la parte de aquí. Donde te va a llevar a un video donde explico como instalar AppGallery. Y puedas reclamar los cupones de forma correcta mi hermosa gente. Si eres nuevo en el canal no te olvides suscribirte. Dejar tu hermoso like. Y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haga. Y suba un nuevo video. Así que sin más que decirles mi hermosísima gente. Y gracias. En verdad muchas gracias por su hermoso apoyo. Vamos con el videito. Vamos para allá. Perfecto mi hermosa gente. Estoy en una cuenta. Que está en el servidor número 2. Listo. Es la que participó para el video que les hice sobre la convocatoria entre servidores. Y básicamente esta cuenta ya está en el evento Los Island. Entonces el tema importante aquí es que este evento. De la temporada actual que se va a cursar ya para los demás servidores. Actualmente los jugadores que están del servidor 2 hasta el 100. Ya están en el evento Los Island. Que esta cuenta ya está dentro de ese rango. Ahora lo que está empezando es del servidor 101 al 200. Ahorita están más o menos en el periodo de iniciar el evento Los Island. Entonces eso es importante de que tengan en cuenta. Ahora. Esta temporada está complicada. Porque limitaron el uso de la arcilla. Para construir ya saben las torres. Entonces si nosotros nos vamos a Alianza. Obviamente vamos a ver todas las opciones que añadieron. Y una es el territorio que comúnmente ya había antes. Y otra nueva opción que dice Kit de Sesión. Nosotros podemos salirnos de la sesión. Pero ya saben que la regla es que cuando un líder. Obviamente quiera optar por salirse de la isla. Esto va a estar disponible 15 días después. Si no me equivoco de Los Island. Van a dar la opción de hacer votación entre toda la alianza. Y que toda la alianza elija salirse de la alianza. Además del botoncito. Dentro del territorio les acabé de decir. Que nosotros para poder construir. Hay un límite de arcilla que nosotros podemos obtener por día. Listo. Ese límite es 30k por día. Entonces más o menos nos estamos dando cuenta. De que ahora nos ponen un límite. Para poder construir las torres. Cada torre vale lo mismo. Listo. Vale 2000 de arcilla para construir una torre. Entonces si hacemos los cálculos. Nosotros podemos construir 15 torres por día. Ojo aquí hay un punto esencial que hay que recalcar. Nosotros para poder construir torres dentro de nuestra zona. Nos va a costar 2000. Listo. 2000 de ese recurso. Si nosotros queremos construir torres fuera de nuestra zona. O sea esta es la zona en la cual la cuenta está aquí actualmente. Si nosotros queremos tomar la zona enemiga. Y plantar torres en la zona enemiga nos va a costar el doble. Eso significa que diariamente nosotros vamos a poder construir 7 torres diarias. Entonces es lo que nos limita ahora el juego. Lo complicado de esto es conseguir esa resina. Y cuidarla al máximo en la etapa temprana del juego. Para construir una torre. Para defender una torre. Ahora ya nos va a consumir estamina. Nos dice que nos va a consumir 5 de estamina. Si nosotros queremos participar en tomar una torre. Menos 5 de estamina. Si queremos defender una torre. Menos 5 de estamina. Y si queremos atacar una torre. Menos 5 de estamina. Entonces ahora nos limitan esa parte. En la primera temporada no había. Pero ahora va a existir ese límite. ¿No es cierto? Tenemos que darnos cuenta de que estos puntos de honor. Listo que nosotros recibamos al momento de construir cualquier torre. Solo van a recibir el honor los jugadores que construyan la torre lastimosamente. Ahora tienen que estar más activos que nunca. Coordinarse de mejor manera para que todos puedan llevarse las mejores recompensas de forma igual. Tienen que ser muy activos. No sé cómo los líderes vayan a administrar esto porque está un poco complicado. Ya que ahora cada torre obviamente te da una cierta cantidad de puntos de honor. Pero solo los jugadores que logren ingresar y construir la torre. Una vez finalice la torre te va a dar los puntos de honor. Entonces si tú no participas. Obviamente no te vas a llevar esos puntos de honor. Que a la final te sirven para reclamar buenas recompensas. ¿Listo? Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. Y es muy importante saberlo. Ahora, más o menos la construcción de torres va a tomar de entre 3 a 4 horas más o menos un estimado. Construir las 15 torres. Si los 10 jugadores que siempre estén activos están construyendo una y otra vez para tomar objetivos. Eso es lo importante. Tienen que tener en cuenta de que más o menos de 3 a 4 horas después del reinicio pueden seguir construyendo de forma acelerada. Entonces tienen que estar muy activos mi hermosa gente. Hay un beneficio al momento de defender las torres. Entonces significa que si una alianza más fuerte que nosotros tal vez quiere invadir nuestra zona. Y como ustedes saben si ellos quieren moverse libremente en nuestra zona necesitan tomar nuestra maravilla. Y para tomar nuestra maravilla necesitan armar el camino hasta nuestra maravilla. Ahora, si ellos quieren destruir una torre nuestra. Dice que ahora el juego nos va a dar una bonificación. Ahora nos dice que vamos a recibir un 200% más de ataque. Un 200% más de defensa. Y más 100% de vida si nosotros defendemos una torre dentro de nuestra zona. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros para invadir a otras zonas ya es complicadísimo. Porque imagínate ese bonus. Realmente debe ser un usuario que de a de veras tengas buenas evos, buenas hormigas con muchas estrellas. Para que puedas vencer digamos un reforzamiento de una torre con 10 jugadores muy fuertes. Como ustedes saben el teletransporte dentro de tu zona es gratis. Pero si quieres teletransportarte a una zona enemiga te va a costar pues un TP. Ahora mi hermosa gente vamos a hablar algo negativo que añadieron en esta temporada. ¿Y cuál es? Ahora nos dicen que nosotros teniendo las T11. Listo, ¿cuáles son las T11? Obviamente esta cuentita ya está reuniendo las T11 ya saben. Obviamente estas hormigas nosotros no las podemos usar al inicio hasta que se desbloquee el hito de temporada. Ya saben cada hito se va desbloqueando cuantos días dependiendo los efectivos que vayan cumpliendo la alianza. Y poco a poco van desbloqueando las hormigas poco a poco. Listo. Ahora lo importante es que al inicio ustedes empiecen a farmear estas hormigas para después armar sus formaciones. Y cuidarlas demasiado. ¿Por qué razón cuidarlas demasiado? Nos dice que ahora añadieron una nueva función para curar estas hormigas. Listo. Todavía no se sabe cómo es esa nueva función. Pero aquí va la parte de los Pay to Win. Ahora vamos a ver el artículo que añadieron en la isla. Listo. Si ustedes se dan cuenta aquí lo vemos. Se llama Season Revival Fungi. Perdón en mi inglés si no pronuncio bien. Esta parte de aquí nos menciona de que esto ayuda a curar a las hormigas de la temporada. O sea las hormigas T11. Entonces eso significa que el juego nos va a dar de forma limitada curación de hormigas T11. Entonces ahorita ya no va a ser mucho más fácil tomar estructuras con las T11. Ahora ya no va a ser mucho más fácil sacar enemigos con las T11. Ahora tenemos que cuidarlas demasiado. Algunos jugadores decían que esta parte va a ser parecido al Rainforest o al evento de la expedición de la alianza. Ustedes saben que al momento que ataquen toman estructuras. Les da una cierta cantidad de fluido para que puedan curar sus hormigas. En este caso nos dan este ítem. Nos dice que este ítem nos sirve para curar hormigas de la temporada. Las T11. Es un efecto negativo que lo veo. Ya que si tú matas tus T11 y te gastas todo este recurso que te pueden dar diario. Pues lastimosamente te quedarás con T11. Y atacar con las T9 contra T11 obviamente vas a perder. Entonces ahora tienen que idear mucho más sus estrategias. Cuidar muchísimo las T11. No desperdiciarlas. Más bien ataquen con T9. Y luego si ven que el enemigo no es tan fuerte y ustedes pueden ganar. Ahí si vayan con las T11 para asegurar la victoria. ¿Listo? Entonces cualquier cosa pues esperemos que esto no sea de forma podríamos decir solo para los Pay to Win. Sino que a nosotros también nos favorezca en un futuro. ¿Listo? El juego ha balanceado o ha dividido cosas. ¿Qué cosas han dividido? Uno. Tú ya puedes cosechar hormigas de la temporada en pilas en específico de la temporada. Y si quieres recursos necesitas ir a tu base. Listo. Tú vas a tu base y mira. Dentro de tu base vas a ver zonas de recolección de tierra, arena, hojitas y el de carne no lo veo por aquí. Acá arriba está. Miren. Nos menciona de que nosotros ya no tenemos el riesgo de que nos ataquen al momento de recolectar si un enemigo nos quiere atacar en nuestra zona. Entonces ahora las zonas de recolección van a estar dentro. O sea dentro de la protección de la zona de alianza que es lo importante. Nosotros para poder obviamente capturar nidos en los cuales nosotros podamos extraer y empezar a recolectar hormigas de la temporada, las T11. Nosotros podemos buscar dependiendo al nivel que tú requieras. Y nos dice que nosotros podemos subir de nivel estas, podríamos decir estos nodos o pilas donde están las hormigas T11. Entonces mira, si te das cuenta aquí puedes obviamente quitar, listo, quitar el nodo, puedes reforzar tu nodo en el cual tal vez un enemigo quiera atacarlo y otro actualizarlo. Entonces nosotros para poder actualizar o subir de nivel a los nodos necesitamos que los hitos se vayan desbloqueando. Si nosotros vamos a lo que nos dice que es lo que se debe desbloquear para poder seguir subiendo de nivel cada nodo. Mira, nos lleva automáticamente al hito que necesita desbloquearse primero. Entonces falta aún mucho, mira, recién van más o menos dos, cuatro, cinco hitos desbloqueados hasta el momento en esta agrupación de isla. Entonces hasta que llegue a esta parte de aquí necesitamos un poco de tiempo hasta poder actualizar los nodos, listo, de cada uno de los nodos que hayas recolectado. A la final esto te va a servir para subir. Vamos a ver qué recompensas tiene la isla, si han cambiado alguna cosa, si los hitos se mantienen de la misma forma. Miren, dentro de los hitos si tú vas desbloqueando poco a poco ya te regalan más o menos la hormiga Crimson Frager si no me equivoco. La hormiga Crimson Frager en esta temporada vas a poder obtener una coraza si no me equivoco. Pero si tú eres un jugador nuevo y vas a ir por primera vez a la isla, obviamente esta hormiga, la Crimson Frager o la hormiga Lanza Carmesí que es en español, pues esta hormiga te la van a dar completa. Como a todos cuando empezamos en un inicio en la primera temporada de los Island, listo. En el caso de que tú ya hayas ido, en mi caso obviamente yo ya fui con mi alianza al evento Los Island, pero también me dieron la Crimson Frager. Y hasta ahorita no he tenido suerte para que me salga otra coraza para subir la estrella, pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder conseguir la hormiga Crimson Frager para poder subir la estrella a los usuarios que tal vez no les haya salido. Entonces, dependiendo los hitos que se vaya desbloqueando, pues vas desbloqueando algunas cositas. Mira, ahorita nos dice que en este tipo de hito ya podemos subir en específico un nivel de nodo, listo. Ya podemos subir en específico, me supongo que esos niveles de nodo, en ese hito el tope es nivel 6, listo. Entonces significa que si tú ya conquistas un nodo, seguirlo subiendo de nivel se te hace mucho más fácil. Subirle de nivel 5, tal vez tomaste un nodo 5 y quieres actualizarlo a 6, pues en nivel 6 te va a dar más hormigas por hora. Y obviamente creo que va a demorar un poquito, tal vez en actualizar, no tengo conocimiento en esto, pero entonces eso les puede ayudar en un futuro, listo. Muy bien, los hitos de temporada ya acabamos de ver, son los mismos creo, al final te van a dar la skin si logran tomar el árbol y algunas recompensas adicionales. Si nos vamos a los logros de temporada, ustedes saben que hay el individual y el de la alianza, esto es importante que todos lo cumplan. Aquí también te dan hormigas, obviamente las hormigas T11, que te van a ayudar también en un futuro. Entonces eso es importante mi hermosa gente. Ahora vamos a ver lo que es más importante, las recompensas de temporada. Dentro de las recompensas de temporada nosotros podemos obtener en esta parte que dice clasificación de honor. Y te van a dar recompensas dependiendo los puntos de honor que hagas durante todo el periodo de la isla, listo. Entonces dependiendo tu clasificación, quedas top 1, top 2, hasta el top 800 más o menos son los recursos, son las recompensas que puedes recibir. Entonces entre más desempeño tengas, más cositas puedes obtener de la isla. Entonces vamos a ver las recompensas que sí o sí nos van a dar una vez entremos a la isla y terminemos la isla, listo. Nos dice aquí, por participar en el evento Lost Island vamos a recibir esta recompensa. Ya no es como en el evento anterior que nos daban la hormiga Crimson Frager, listo. Nos daban otra coraza para completarla. Además de las recompensas que nosotros recibimos por participar del evento Lost Island, nosotros vamos a poder recibir recompensas. Entonces ustedes saben que podemos quedar en la categoría de Island Dominator, pero para quedar en Island Dominator necesitamos por lo menos tener el árbol de la abundancia y una maravilla de nivel 8 hasta el final de la temporada. Si nosotros queremos la recompensa del explorador de la isla necesitamos ocupar una maravilla de nivel 8, listo. Solo por ocupar una maravilla de nivel 8 tenemos esta recompensa de aquí. Y sobre todo el aventurero de la isla es para usuarios que no hayan completado, o sea, no hayan ocupado una maravilla. Tal vez por A o B circunstancia no lograron obtener pues la maravilla. Y en este caso si no logras ocupar una maravilla te van a dar esta recompensa. Suele pasar si es que una alianza es mucho más fuerte y logre ocupar tu zona, ¿no? Entonces estas recompensas son las que vamos a recibir. Lo bueno es que solo por participar vamos a recibir esta recompensa. Se ve muy interesante y es todo lo que trae esta temporada mi hermosa gente. Muchas gracias mi hermosa gente por llegar a esta parte del video. Quería hablarles ya y traerles un adelanto de lo que se viene la isla para algunos usuarios que se acercan y ya van a ir a la isla. Así que estén preparados. Administren muy bien esta parte de la arcilla para construir las torres. Y sobre todo mi hermosa gente estén preparados porque se ve un poco dura. Ahora las recompensas de la Island Dominator son un poco menores pero para obtener el árbol y tu maravilla ahora es más accesible. Antes para obtener la categoría de Island Dominator debía robar todas las maravillas de todas las zonas. Entonces era como un poco complicado. Ahora lo bajaron esa dificultad. Ahora necesitas tu maravilla y el árbol para poder ganar las máximas recompensas. Lo veo muy bien por ese punto. Pero bueno a la final veamos cómo funciona el sistema de emparejamiento. Y sobre todo cómo nos va en esta temporada. Muchas gracias por su hermoso apoyo a mi hermosa gente. Lo valoro muchísimo. No se olviden dejar su comentario o su like que lo agradezco muchísimo. Y sin más que decir nos estaremos viendo hasta un próximo videito. Los quiero. Bye bye. El macho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!